¡BROCKERY TEL! Hoy, en honor a Leticia, esposa de nuestro domine Neo Cornelio Lentro Añato, nuestro Nudus os ofrece unos juegos con los mejores gladiadores traídos de todos los rincones de nuestro vasco imperio. En el primer combate, lucharás con espada y escudo como gladiador sépultor, Marco Vitruvio Salve, y traído desde la panoglia, Draco, el germano sangriento. ¡Valeadores! ¡Que comiente el combate! ¡Vencedor, Draco, el germano sangriento! ¡Vencedor, Draco, el germano sangriento! ¡Vencé! 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 En el segundo combate, querido de las agrestes montañas del norte de Hispania, ¡Ambato Selvaliniente! ¡Vencé! que se enfrentará a Senda, el reciario egipcio. Y a Adore, que comienza el combate. 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 Para enfrentarse a vuestro campeón, ¡Espartaco, el trocio! Y a Adore, que comienza el combate. ¡No! ¿No? ¿Cómo te atreves? ¡Lucha por Júpiter! ¡No, Domine! No obedeceré más órdenes. Nunca más. ¿Nunca más? ¡Nunca más! ¡Graciadores! ¡Luchad! ¡Golpeadle! ¡Vamos! ¡Ya habéis oído vuestro Domine! ¡Someted a ese perro! ¡Vamos! ¡Nunca más! Vosotros, ¿qué queréis que estáis haciendo? ¡Yo no sé dicho que detecáis! ¡Vamos! ¡Luchad! ¡Golpeadle! ¿A qué estáis esperando? ¡Golpeadle a mi novedad! No entiendo nada, esclavo. Es que prefieres morir a conocer a tu Domine. Prefiero morir a vivir como un ciervo. ¿Cómo? ¡Esclavo! ¡Esclavo! ¡Ahora! ¡Lucharás! ¡O ella! ¡Pagará por ti! ¡No! ¡Más bien! ¡Goladeadores! ¡Que comience el combate! ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando? ¡mmm! ¡ sometimes! ¡Vamos! 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 ¡Vencedor! ¡Espartaco! ¡El tránsito! ¡Bravo! ¡A vuestras posiciones! ¡Variadores! ¡Escravo! ¡Ven aquí! ¡Muestra respeto a mi esposa! ¡Arrodíllate! ¡Vamos! ¡Arrodíllate! ¡Jamás! ¡Silencio, Pablo! ¡Fíjate, Gloria! ¡Muy pronto verás sufrir! ¡Dónde! ¡Has agotado mi paciencia! ¡Criso! ¡Ven aquí! ¡Mercionarios! ¡Sacadles la escoria de la arena! ¡Criso! ¡Acaba con él! ¡Pueblo de Capua! ¡Ahora tendrá lugar un combate sin emisión a vida o muerte entre Espartaco ¡El Perotracio! ¡El Perotracio! ¡Y el titán de la Escuela de Matiaco! ¡Criso! ¡El malo impinto! ¡Variadores! ¡Que comience el compañero! ¡Vamos, Espartaco! ¡Luchar! ¡Fres! 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 ¡ Ven aquí, termina tu trabajo, ya es simbátrico. No te atreves que eso, no solo me pertenece en tu vida, también me pertenece en la vida de tu hijo, ¿no es que lo has enviado? ¡Vamos! ¡Mátale! ¡No! 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 ¡Ay, mira! ¡Pero qué bonito! ¡Centurión! ¡Te mira con esto! ¡Vamos! ¡Legendario! ¡Apesadla! ¡No me sueltes! ¡No! ¡No! ¡Váltale! ¡Centurión! ¡Soltadla! 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 ¡Dóminen! ¡Soltadla! ¡Maldito perro! ¡Vas a morir! ¡Quizo! ¡Vamos! ¡Mátale! ¡Si no lo haces yo me encargaré de tu hijo! ¡Y sabes que he entrado! ¡Lo haré personalmente! ¡Me oyes! ¡Más incoherente! ¡Y mátalo! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Quaz! ¡In! ¡Suscríbete! ¿Qué estáis haciendo? ¡Levantaos! ¡Luchad! ¡Sólo puede quedar uno! ¡Vamos! ¡Levanta, Criso! ¡Luchad! ¡Vencedor, Espartaco, el troncio! ¡Vaya! 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 ¡Resulta que el tráfico no estaba tan acabado como parecía! ¡Vaya! ¡Aparta de mí, perro! ¡Y a ese! ¡Mátalo! ¡Yo decido quién vive y quién muere! ¡Y tú vas a morir! ¡Mátalo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya Yo diré cuando basta. Pues ¿qué quieres que ella muera? ¡Altita! ¡Decurión! ¡Detené! ¡Los gano! ¡Cajá a la móvil! Vosotros, ¿qué creéis que estáis haciendo? ¡No soy mi guardia! ¡Soy gladiadores! ¡Recoge vuestras armas! ¿No entendéis nada de nada? ¡Sois esclavos! ¡No sois libres! ¡No! ¡Malditos hermosos! ¡Son gladiadores! ¡Son mis esclavos! ¡Y no sois libres! ¡Isla! ¡No! ¡Detente! ¡A partir de hoy, cada hombre sea dueño de su propio destino! ¡Marcharemos! ¡Y si para marchar y como hombres libres, tenemos que luchar! ¡Lucharemos! ¡Por nuestra libertad! ¡Sí! ¡No! ¡Incuentro! ¡Canado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!